Hoy vamos a hacer unas rocas de pulpo. Cortamos el pulpo en trozos no muy grandes. Lo pasamos primero por huevo batido y luego por el pan rallado con ajo y perejil. Si queremos, también podemos hacer un doble empanado pasándolo otra vez por huevo y por el pan rallado. Lo freímos en aceite caliente hasta que esté dorado y lo dejamos escurrir sobre papel absorbente. Y este es el resultado. Están muy ricas acompañadas de una lioli.